En otra parte tenemos que hablar de lo que está pasando en la provincia de Córdoba. Se intensificaron los incendios. Atención con este tema porque mientras vemos imágenes que impactan, que realmente nos impactan, aquí lo vemos en pantalla, los incendios de esa provincia, como les decían, se acrecentaron. Las ráfagas, además de viento de hasta 150 kilómetros por hora, expandieron las llamas. Atravesaron la ruta 228 en la zona de Villa Ayacanto, en el departamento Santa Rosa de Calamuchita. La visibilidad es extremadamente reducida y recomiendan evitar el tránsito por el lugar. Más de 100 bomberos voluntarios trabajan en este momento en el sitio con camionetas, una autobomba y un camión cisterna. Minutos después de las 16 horas se registraban 5 focos distintos y muchas familias tuvieron que ser evacuadas. Sumados a los de Ayacanto, se mantienen activos focos en Villa Ciudad de América, aledaña a Ledique Los Molinos, Juárez Selman y en el paraje Los Morteritos, en jurisdicción de Mina Clavero.